¿Player Unowns en un minuto? Siiii Me encanta el Player Unowns Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Ehhh, pero Rubius eso no es el Players, eso es el Fornite Pero que dices crack, máquina, jefe, fiera, tifón, número uno, buffalo, torbillinos Si es el mismo juego compañero, es el mismo juego pero con modo manicra ¿Fornite en un minuto? Siii Da igual coño, es la misma mierda, joder Entras y lo primero que te encuentras es un lobby con 99 personas gritándote memes al oído Ehhhh Jajaja So no one told you live on gonna be this way Empieza bien esto Este juego va sobre andar y lootear Entras a una casa, luego a otra 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 Y después de andar durante 5 horas sin haber vivido nada interesante ni encontrarte a otro jugador ¡Bum! ¡Oh, vaya! Te han matado de un disparo que ni sabes de dónde ha venido y esta es la mecánica principal del juego luteas, andas, mueres y repites luteas, andas, mueres, 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 repites ¡Que divertido es este juego! Si no tienes el juego todavía y estás ansioso por jugarlo cálmate las tetas porque vas a tener que gastarte miles y miles, y miles, y miles, y cientos de miles de euros en un PC de la NASA para jugar ¡Invierte en bitcoins! Y aún así, aunque tengas el PC más potente del mundo, que caga 5 agujeros negros por segundo de lo potente que es, el juego te irá a 12 FPS a la mínima resolución ya que el juego lo han optimizado 4 monos en unas oficinas de Uganda. Do you know the way? Rubios, ese chiste me ha ofendido y me ha parecido fuera de lugar porque... ¡Que te follen! Y si necesitáis más pruebas sobre que este juego lo han creado en Uganda, mirad cómo está traducido Tu ha matado A. Do you know the way? Tu ha matado A. Tu no the way. Tienes que tener ebola. ¿Y te crees que eso es todo? No. ¿Cómo olvidarse del lag? Y de que los servidores están caídos los 8 días de la semana. ¡Me encanta este juego! Eh, pero bueno Rubios, eh, no todo en este juego es malo, ¿no? Cierto. Tiene muchos tipos de escenarios. Desiertos, ciudades, granjas, bosques... ¡Bosques y muertes! ¡El juego favorito de Logan Paul! ¡Uh! Si te encanta este juego, no te preocupes, porque todas las compañías de videojuegos del mundo están sacando un modo Battlegrounds para sus juegos. Fornite, Paladins y pronto más, Mario Battle Royale, Pokémon Poke Royale, Marchis Battle Royale y hasta tu puta abuela Battle Royale Hijo, ¿te preparan una ensalada? Calla abuela, calla. Vamos, corred, que hay que exprimir a esta vaca hasta que se quede seca maldita sea cada gota es oro y meterle cajas de tres a unas. ¡Juego del año! ¿Te gusta campear, eh? Pues que sepas que estás en el centro del círculo rojo y como no muevas ese culito blanquito de ahí, te vas a comer una lluvia de bombas en la duca, hermano Pero, hey, que no te de miedo todo lo que te estoy diciendo poco a poco irás cogiendo soltura en este juego y empezarás a sentirte el puto amo y empezarás a reventar culos por todos lados Y por fin ha llegado tu momento Tantas horas han dado sus frutos y por fin, después de cinco años jugando has ganado tu primera partida Y ha llegado el momento, hermano, tu gran premio Ojo que viene, ¿ya estás listo? Prepara tu culito, porque aquí tienes Pollo para cenar Como que... Pollo para... ¿No me dan nada más? Pollo para cenar Pollo para cenar Muy pocos juegos te dan y cada vez que matas a alguien liberas dopamina a niveles extremos poniéndote como un burro Así que sí, hermano, créeme que vas a seguir looteando Vas a seguir andando Vas a seguir muriendo y vas a seguir repitiendo hasta el fin de tus días Porque esto es Fortnite Un juego adictivo como ningún otro ¿Y queréis saber que nota le pongo? ¿Queréis saber que nota le pongo a este juegazo? Un once de diez Un once de diez ¡Si los putos servidores funcionaran! Luteas, andas, mueres, repites Luteas, andas, mueres, repites Estoy hasta el coño Luteas, andas, mueres, repites Luteas, andas, mueres, repites Luteas, andas, mueres, repites Estoy hasta el coño